¿Cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? Lo que se conoce como demencia senil es una pérdida progresiva de las funciones mentales, que cuenta como síntomas la pérdida de la memoria, la dificultad para comunicarse, la concentración y el reconocimiento facial, lo que quiere decir que las funciones mentales superiores se van deteriorando. La causa más frecuente de las demencias son las demencias vasculares, que son las producidas por la hipertensión arterial, la diabetes y por el aumento de colesterol en la sangre. Actualmente se conocen varios tipos de demencia como la demencia vascular, demencia multiinfarto, la demencia de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. A diferencia de la demencia senil, el Alzheimer es determinado por los genes que deciden a qué edad se comienza a activar ese defecto. Esta enfermedad es irreversible, pero se está trabajando en terapia genética para poder modificar los genes y para que no se acumulen estas sustancias de desecho dentro de las neuronas. Es decir, que el tratamiento podría surgir dentro de los próximos 10 años. Los efectos más comunes inician en el paciente que presenta dificultad para realizar actividades de su día a día, como asearse o limpiarse los dientes. En los casos más avanzados, pueden mostrar irritabilidad, ansiedad o deambular por zonas que desconocen, llegando a perderse. En estos casos, lo importante es que las personas cuando vean que sus familiares experimenten un deterioro de las funciones mentales, consulten a tiempo a su médico de confianza, porque muchas de las demencias pueden ser reversibles, como por ejemplo las que ocurren por traumas craneocefálicos, por infecciones, por alteraciones metabólicas, por las ingestas de sustancias como el alcoholismo crónico o por falta de alguna vitamina en la dieta. Según la Organización Mundial de la Salud, para evitar sufrir demencia senil, es necesario practicar ejercicio físico de forma regular, no fumar, evitar el uso nocivo de alcohol, controlar el peso corporal, seguir una dieta sana, mantener la presión arterial, el azúcar en sangre y el colesterol en niveles adecuados.